Pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, ¿cómo dice? Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar Con dinero, sin dinero, pago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Ay, ay, ay! ¡Ya supe que en tus pechos me ocupe! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y el día en que ahorita dice Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar ¿Ustedes? Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Y yo tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Sale! ¡Es la presa de su vida!